Para coayuvar con las tareas de seguridad, la decimoquinta legislatura aprobó la desincorporación de un previo de dominio público para que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda establecer una brigada de la Policía Militar en el municipio de Isla Mujeres, con la que se reforzará la seguridad de dicha demarcación, la ciudad de Cancún, así como en las demás poblaciones circunvencidas. La construcción del paquete económico del próximo año debe contar con todos los requisitos que marca la nueva Ley de Disciplina Financiera, sostuvo el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado, Emiliano Ramos Hernández, al inaugurar un curso-taller para la mejor capacitación del personal de los 11 ayuntamientos de Quintana Roo en esta materia. La decimoquinta legislatura concluyó la etapa de conformación de los órganos internos de control de los organismos constitucionalmente autónomos al designar a los licenciados José Roberto Tolosa Aguilar y Emiliano Joaquín Oliva Lamilla como titulares de los órganos internos de control de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo y del Tribunal de Justicia Administrativa, respectivamente. La decimoquinta legislatura eligió a los cinco ciudadanos postulados por instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, cuya responsabilidad será llevar el proceso para seleccionar a los mejores perfiles ciudadanos que conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.